Música ¡Pítase! No mames cabrón, esta madre está pa'l chema Estás bien pendejo Ahí le va mi compa, esto que hice así Te aviento al refrescón ¿Cuál es el valor o el significado que puede llegar a tener la palabra force? El valor no está estimado en francos, libras ni dólares Mucho menos se compara con las líneas peruanas de Nazca Ni tampoco con la esfinge La palabra force viene de mi estirpe Es un código grupal, mas yo lo veo como algo natural Donde se mezcla la empatía de la banda Es una mezcla de araganería, irresponsabilidad Camaradería, relajo, oficios, suciedad, intelecto y amistad Todo tiene un principio, pero créanme, jamás tendrá un final Aunque estemos en minas, cabinas radiofónicas, tocadas de freestyle Tiendas departamentales, con la novia, en Fiji o en Prendamex Esto no acaba como aquel programa de carcajada Porque somos una fraternidad de al menos 15 años de existencia Donde habido de todo, desde problemas hasta victorias Llevamos el coraje dentro, como el matador en ese gol frente a Holanda O como las 5 títulos del César Porque la palabra traducida lo dice, fuerza ¿Fuerza para qué? Quizá para sostener el micrófono sobre la tarima O para soportar las minerales en tus pulmones mineros También por esa garganta profunda En la que almacenas caguamas enteras O ya de plano, pero en vano agarras palomas a la fuerza Desde nuestra base escondida como el área 51 Nos manifestamos, mantenemos voto de silencio al hablar dentro del cuarto Somos como 6 águilas de plata y en la tierra camuflaje Somos fuertes como los Bulls de Chicago en el 99 Mas nunca me olvido de esas 5 letras Lo que me importa a mis amigos Son las ganas de celebrar Una fiesta tropicana O un cumpleaños ilegal Si supieran cuánto los estimo Que he pensado tatuármelos en mi cuerpo Aunque muy gay suene eso Pero recuerden, nadie es perfecto y así lo sabrán A lo mejor más de mil cosas mejores tendrán Pero amistad, jaja, sincera jamás Cotizarnos no cuadra en nuestro lenguaje Porque ahuyenta nuestra fuerza Somos libres como mariposas Y te picamos como abeja En la F representa a la esencia de mi pana Que se ha ganado la vida a muy duras batallas Jaja, pinche huevón Mientras en la O socorro mi moreno pisteador Por la R me paseo y me encuentro con Ramón Un brillante trovador Y se oye ruido en la doble C ¿Qué dirán los piojitos al chingar y los chicos al rapear? Me despido con la E Ese soy yo Yo, un náufrago vacilador Juntos hacemos a la fuerza Y la extendemos hasta Guaguancó No chingues matas a tu madre, cabrón Ya no metas a tu madre, cabrón Es que era acapella, era acapella El chico, dale, madre ¡Ajá, güey! ¡Qué buena con la botella! ¡Ay, güey! ¡Qué buena nincha ahorita! El chico no se ha grabado, a ver, 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 a ver...